El nuevo año ha comenzado de manera espectacular para los siete equipos que compiten en la Volvo Ocean Race 2017-2018, ya que disfrutaron de fantásticas condiciones de navegación en la costa este de Australia, donde un mar plato y unos vientos imponentes dispararon a la flota hacia el norte en la etapa 4, que va a Hong Kong. El Team Axonobel, lamiéndose las élidas de la etapa 3, fue a por todas desde el inicio. Simón Timpunt y su tripulación se alejaron de la costa y del grupo principal, que estaba cerca de tierra. Al encontrar un mejor viento y una corriente más favorable, el Team Axonobel pronto se puso en segunda plaza, persiguiendo al Don Fong Race Team. Tras dar entrada a cuatro nuevos tripulantes para la etapa 4, Bao Ebekin y el Team Brunel sufrían para igualar la velocidad de los líderes, una tendencia preocupante que ha persistido desde el comienzo de la regata, a pesar de los numerosos cambios a bordo. Tres días después de la salida, los líderes del Don Fong Race Team seguían defendiéndose de los implacables ataques del Team Axonobel. Vestas y Leve Tower Racing ocupaba el tercer lugar con el nuevo patrón Marto Will liderando el camino. Mientras que el equipo español Maffre sufría al inicio tras sufrir complicaciones en el estrecho de Bass. Pero los líderes de la general pronto encontraron su ritmo y una vez más presionaban duramente en busca del liderato. ¿Tienes el reporte de posición? Axonobel, segundo, 2.6 miles. El tercer, Maffre, 7 miles detrás. ¡Shh! Llevamos menos de una semana en la etapa 4 y Vika Fari y Charlie Tindon Plastic se encuentran en un territorio desconocido persiguiendo al líder de la flota. Con un coleccionista de récords como el navegante Brian Thompson debutando a bordo, el equipo multinacional sigue en pos de los líderes. Tras una semana en el mar, la flota pasó las Islas Salomón, empujada hacia el norte por los alisios. Pero el grupo líder pronto se agrandó incluyendo cinco barcos, separados por menos de seis millas, incluido el líder de la general de la regata, el Maffre. Y ha habido una gran compresión de los cuatro barcos de adelante, bueno, la verdad es que ahora nos hemos cruzado, estamos a menos de cinco millas del doncel, a dos y pico del acto, y por detrás tenemos a Vestas a tres también, así que, bueno, muy bien, seguimos haciendo norte rumbo a la Salomón y, bueno, pues ya después empieza otra vez en lo que son los doldros, pero nos hemos pasado muy bien esta luna. El pronóstico dice que el viento disminuirá a medida que la flota se prepara para cruzar el ecuador, lo que supone pasar mucho tiempo lidiando con las nubes y un clima hiperlocalizado. La presión que tiene ahora cada equipo es hacer una transición rápida a través de este área de condiciones inestables y entrar en los alisios que les esperan más al norte. Con el grupo de cabeza a menos de diez millas de distancia y luchando con menos de dos nudos de viento, nadie puede adivinar qué barco saldrá primero de los doldrums y tomará la delantera. Hay poco más de tres mil millas hasta Hong Kong y se espera que la flota termine en ocho días.